En otra información, una estudiante de 17 años murió tras ingerir una sustancia desconocida en el municipio de Neiva, provincia de Bauruco. Faustino Reyes con los detalles. Así quedaron las aulas del Liceo Manuel de Jesús Galván este viernes. Estudiantes y profesores se marcharon a la funeraria al enterarse de la muerte de una de sus alumnas. Sobre todo un penoso, una niña y una niña haya ido hasta estos extremos. Y es cosa que a veces no entendemos, que muchos de nuestros jóvenes están pasando por problemas. Era buen estudiante, era buena amiga. ¿Y cómo se enteran de la muerte? Dame una narrativa. Cuando llegué a Liceo, ¿verdad? Que me dijeron ahí, yo no, cuando me dijeron no sabía quién era, pues era que otro compañero me dijo. Familiares que rehusaron salir en cámara, se limitaron a expresar que el adolescente había ingerido una sustancia. Nunca habíamos pensado que podía pasar algo parecido. Las niñas estaban un tanto como depresivas, pero dentro de sus hábitos normales... Los primeros auxilios al adolescente fueron brindados en el Hospital San Bartolomé. Aquí desconocen la sustancia con la que la estudiante se quitó la vida. En Neiva Faustino Reyes Díaz, Noticias Telemicro.